Yo soy el charro viejo Que amansó cien yeguas Y una que otra mula Yo soy el charro viejo Que amansó cien yeguas Y una que otra mula Por las lomas de Juliantla Y los llanos de Cocula Por las lomas de Juliantla Y los llanos de Cocula ¡Ándile! Yo soy el charro viejo Que trono diez justes Con la misma riata Yo soy el charro viejo Que trono diez justes Con la misma riata Yo soy charro de a caballo Y no charrito de a pata Yo soy charro de a caballo Y no charrito de a pata Ya se va el charro viejo Se va el charro viejo Ya se va pa'l rancho Ya se va el charro viejo Se va el charro viejo Ya se va pa'l rancho Adiós quietas que anduvieron Bajo mi sombrero ancho Adiós quietas que gozaron Bajo mi sombrero ancho Bajo mi sombrero ancho Bajo mi sombrero ancho ¡Gracias!